Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo Speed Art de Minecraft Y hoy toca otro Vengador, esta vez es Capitán América Y bueno, os dejo con una música remix de la película y espero que os guste Hasta luego amigos, adiós Capitán América 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.